En el pleno en sesión ordinaria celebrado en el Ayuntamiento de Don Benito, el alcalde Mariano Gallego ha dado a conocer los cambios en los nuevos nombramientos de cargos entre los concejales, dada la marcha de Juan Bravo y la reciente incorporación de Jordi Ortiz. De este modo, las concejalías quedan de la siguiente manera. El primer teniente de alcalde pasa a ser doña Isabel Galán Mata, miembro de la Junta de Gobierno Local, don Jordi Ortiz García, delegada de Hacienda, Contratación, Presupuesto y Especial de Cuentas, doña Isabel Galán Mata, delegada de Educación, doña María Josefa Valadez Pulido, presidente de la Comisión de Educación, María Josefa Valadez Pulido, en el Conservatorio, representante del Ayuntamiento, don Manuel Antonio Núñez García, en la Universidad Popular y en el Centro Educativo, doña María Josefa Valadez Pulido, en la Escuela de Arte, doña María Josefa Valadez Pulido, asimismo, doña María Josefa en la Serrezuela, doña Verónica Inés Bravo Parejo en el Museo, don Jordi Ortiz García en la Policía, don Jordi Ortiz García también en Protección Civil, en la Delegación de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Transporte, don Jordi Ortiz García, en el Consejo Sectorial de Tráfico, asimismo, don Jordi Ortiz García, en la Junta Local de Seguridad Ciudadana, don Jordi Ortiz García, y como miembro de las Comisiones Informativas, en Hacienda, Contratación, Presupuesto y Especial de Cuentas, doña Isabel Galán Mata, don Jordi Ortiz García, en sustitución de doña María Herrero Coloma, en Servicios Sociales y Familia, don Jordi Ortiz García. Como observarán, prácticamente, el nuevo concejal viene a sustituir los huecos que han quedado como consecuencia de la ausencia de don Juan Bravo. En régimen interior, don Jordi Ortiz García, asimismo, en Agricultura, y se propone al Pleno, aceptado amablemente por el Partido Socialista, la representación de doña María José Fabaladez, en el Colegio Público Francisco Valdés, de don Jordi Ortiz García, en el Colegio Público de Nuestra Señora de Guadalupe de Conquista, en doña María Herrero Coloma, en la Comisión Provincial de la EPSA, don Jordi Ortiz García, en la Comisión Municipal de Prevención de Drogos Dependencias, en la Junta Rectora de la Mancomunidad de don Benito Villanueva de la Serena, don José Manuel Mera Mateos, en la Comisión de Estudio de la Mancomunidad de don Benito Villanueva, don José Manuel Mera Mateos, en Adebaj José Manuel Mera Mateos, en la Mancomunidad Integral de Municipios del Guadiana, don Jordi Ortiz García, en la Mancomunidad de Municipios de Vegas Altas, don Manuel Antonio Núñez García, en el Consorcio de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, doña Elizabeth Medina Bravo, en el Consorcio de Bomberos, don Isabel Galán Mata, y en el Barrio de San Juan, don Jordi Ortiz García.